Ah, esto andaba en redondo en la botella. Por favor ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! Así es fácil, tío. Así es fácil. ¿Estás bien? ¡Madre mía! Tengo como 601 ataú hijos. Y wounds 2 a 8. Now we get the focus EXPHIRMES! Ok, vale, voy a poner el GG. Ok. Nice. Yes. Here we go. Juju.